Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar en qué creen los hombres que gastamos dinero que es inútil. Lo típico sería decir en zapatos y todo eso, pero no, me parece que está bien usar zapatos, es buenísimo para que os veáis guapas, yo qué sé. Pues tal vez en ropa y accesorios. Zapatos. Maquillaje. Accesorios. Bolsas tan caras. No era de sorprender la respuesta que nos dieron la mayoría de los hombres, casi todos piensan que invertimos muchísimo dinero en ropa, zapatos y accesorios, maquillaje y ese tipo de cosas. Lo que sí fue interesante es saber más o menos el monto que ellos creen que gastamos en estas cosas. No sé, yo creo que las mujeres gastan dinero mejor que los hombres, la verdad. Unos 5 mil. 500 pesos al mes. Unos 5 mil pesos. De 30 a 40 mil pesos. Según CNN, lo que más gastamos las mujeres es en ropa, salud, belleza y regalos. Lo bonito de esta encuesta fue que cuando le preguntamos a los hombres en qué se gastaban ellos el dinero que creen que nosotros gastamos de manera inútil, fíjense lo que nos contestaron. Los hombres los gastamos en más tonterías, cosas más inútiles, tecnología y cosas así que no sirven para nada, es mejor verse bien. Como, bueno, patino, invierto mucho dinero en eso, en tenis y tablas y eso. En mis complementos alimenticios, sí. A lo mejor en algo de tecnología. Quizás cosas para la moto o algo así. La verdad, chicas, es que para mí gastar esa cantidad de dinero en motos o suplementos alimenticios también es un gasto inútil. Bueno, bien, porque la vida es maravillosa, aunque no siempre es rosa. Yo soy Caro Saracho, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube para que les lleguen todos nuestros videos. Y por favor, si tienen alguna amiga que haga gastos excesivos o que su novio haga gastos excesivos, compártanle este video en Facebook. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!